Gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que bien, hoy subiré un vídeo como recompensa por las casi 4 mil visualizaciones, y los más de 50 subs, este tipo de vídeos planeaban darle origen al canal, pero me fui por los gameplays y creepypastas, los rituales, espero les guste los siguientes rituales, sin más que decir comencemos. Hitori Kakurembo, el juego de las escondidas. De origen japonés, Hitori Kakurembo o el juego de las escondidas, es un ritual para contactar a los muertos. Los espíritus que rondan sin descanso en la tierra, siempre están buscando un cuerpo que poseer. Con este ritual se invoca un espíritu para ofrecerle un muñeco en vez de un cuerpo humano. Atención, si tienes habilidades psíquicas podrías sentirte mal o estar propenso a tener un accidente durante el ritual. Materiales. Un muñeco con relleno, que no tenga forma humana ya que haría más difícil que el espíritu se vaya. Arroz, suficiente para rellenar al muñeco. Una aguja. Hilo de color carmesí, rojo. Un objeto filoso, como un cuchillo, pedazo de vidrio, o ligeras. Una taza llena de sal, lo mejor sería sal natural. Un lugar para esconderse, preferiblemente una habitación purificada con incienso y con un ofuda que es un amuleto, japonés, de un altar shinto para protección de hogares. Preparación. Quitale el relleno del muñeco y luego volver a rellenarlo pero con arroz, el arroz reemplaza los órganos internos y atrae a los espíritus. Corta un trozo de tus uñas y ponerlo dentro del muñeco, y coser la abertura con el hilo carmesí. Cuando termines, amarra al muñeco con el resto del hilo, el hilo rojo representa un envase de sangre, sella al espíritu dentro del muñeco. Llena una tina con agua, en Japón es común tener tinas de baño, si no tienes entonces en un lugar relleno de agua en donde pueda caber el muñeco. Vierte una taza de sal en la tina, una vez hecho eso, deberás ponerle un nombre al muñeco, cualquiera menos el tuyo. Coloca una taza con agua salada en la tina dentro del lugar de escondite que elegiste, para protección. Cuando sean la tres am, repite el nombre del muñeco tres veces junto con la frase es mi turno. Ahora toma al muñeco y colócalo en la tina. Apaga todas las luces de la casa, ve al escondite y enciende la televisión, cuando hayas contado hasta diez con los ojos cerrados, ve al baño con el objeto afilado en la mano. Cuando llegues allá, dile al muñeco. Te encontré, di el nombre del muñeco, y clávale el objeto filoso, al cortar el hilo se rompe el sello y liberas al espíritu. Ahora debes decir, ahora es tu turno, di el nombre del muñeco. Y ahora debes esconderte en el lugar que elegiste. Corre, escóndete, sé valiente, y prepárate porque el muñeco te devolverá el favor y te perseguirá por toda la casa, cualquier ruido, cualquier presencia extraña podría ser el muñeco que está detrás de ti. Escóndete y muévete por toda tu casa, ya que el muñeco tiene un nexo contigo y no tardará en encontrarte. Cerrar el ritual. Vierte media taza con agua salada en la boca pero no beberla, solo mantenerla ahí, si sales del escondite sin el agua salada, podrías encontrarte con algo que ronda por ahí en su casa y podría hacerte daño. Aparentemente la forma de sentir la presencia de ese algo que ronda por ahí es ver qué sucede con la televisión, y salir del escondite y empezar a buscar al muñeco. El muñeco no necesariamente estará en el baño. Pase lo que pase no escupa el agua salada que está en su boca. Cuando encuentres al muñeco, vacía el agua salada, la que aún queda dentro de la taza, sobre él, y rociarlo también con la que tiene dentro de la boca. Luego di, yo gané tres veces. Esto supone el final del ritual. Después de esto asegúrate de secar bien al muñeco, luego quémalo y deshazte de los restos, rocía con sal en los lugares por donde estuvo la muñeca. Reglas. No salgas de la casa hasta que haya terminado el ritual. Debes apagar todas las luces de la casa. Debes permanecer en silencio mientras esté escondido. No debes tener el agua salado en tu boca todo el tiempo, solo en la parte final del ritual. Si vives con alguien, podrías ponerlo en peligro a él también. No continúes con el ritual por más de una o dos horas. Por razones de seguridad, lo mejor sería dejar todas las puertas de la casa sin seguro, incluida la puerta principal, y tener a algunos amigos cerca para que puedan ayudarte en caso de que los necesites. Tener un teléfono a mano también es buena idea. ¿Cuál es la idea de este ritual? Se podría decir que, en Japón por lo menos, se trata de un juego de retos y que es como una especie de demostración de poder o control sobre el espíritu, también posiblemente es una derivación de antiguos rituales negrománticos. Según algunas extensiones, si ganas dos veces consecutivas, el muñeco aceptará que usted es el ganador y le responderá todo lo que usted le pregunte, otra manifestación del deseo de conocimiento oculto. Se dice que incluso el juego o el ritual ha existido ya desde hace un tiempo y se hacía en las áreas de Kansa y Ishikoku. Desde 2007 hubo un boom a través de internet por medio de blogs que hizo que el ritual se diera a conocer a nivel virtual. Han habido curiosos que han estado haciendo este ritual en este continente y hasta tienen registro de sus experiencias. No mires atrás. Este juego, no se lo recomiendo a nadie, absolutamente a nadie. Porque podrías terminar con tu vida o arruinarla, no sé si es real, pero no me arriesgaré para comprobarlo, la vida es primero. El juego se titula, no mires atrás, les explicaré en qué consiste este juego. Una vez cada tres meses, a las 12 de la noche, debes estar en tu habitación, sentado en una silla a oscuras, y que solamente se vea la luz de tu ventana. Ya cumpliendo con estos requisitos, aquí va lo siguiente, en una hoja de papel, escribe. Sensor, 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 mírame, sensor, 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 mírame, sensor, sensor. Luego de escribirlo, arruga el papel y tíralo detrás de ti, para que reciba tu mensaje el espectro que no se sabe quién es. Espera 5 minutos, y sentirás como te respira en la espalda, y te da un escalofrío que te rodea el cuerpo y que te dejará mudo. Pero no trates de levantarte de la silla, porque se enfadará y va a lastimarte. Debes estar sentado, pero que no se te ocurra cerrar los ojos, porque cuando lo abras, habrás cometido un terrible error. Deberás estar con los ojos abiertos y prestando mucha atención, así no te podrá hacer nada, excepto acariciarte la espalda para que lo tengas presente. Esa criatura anónima, estará por un buen rato, recorriendo tu habitación, pero no se presentará ante tus ojos. Poco a poco, escucharás que empieza a hablarte, pero tú no lo entenderás, este te está maldiciendo. Mientras que estés escuchando su voz, te sugiero que no le hables, no digas nada, ni reces, porque te lastimará. Sigue mirando enfrente, y aguanta tu miedo, porque la criatura cada vez te empieza a hablar más y más fuerte, para que le hagas caso, pero sigue mirando al frente, como si esa cosa no estuviera presente en tu habitación. Esta parte es muy importante para que te quede claro. Cuando pasen 15 minutos, escucharás gemidos que te aterrorizarán, pero por lo que más quieras en tu vida, no mires atrás, te lo ruego, no mires atrás, ni salgas a correr. Esa cosa empezará a toser, como si estuviera a punto de vomitar, tú sigue mirando al frente, está haciendo esos ruidos para que tú te des vuelta. Aquí les digo cómo hacer que esa cosa desaparezca de ahí. Cuando escuches rasguños, significa que se va a ir, pero eso no es todo. Cuando escuches más de 5 rasguños, te tienes que levantar de la silla e ir a acostarte en tu cama y sin mirar atrás, tapa tu cabeza con la almohada y cierra los ojos hasta que amanezca. Este juego de invocación no les recomiendo que lo jueguen, es extremadamente peligroso. Algunos que han jugado no sobrevivieron para concluir el mito. Esto lo encontré en una página Gindo, pero lo habrán borrado. Eso es todo lo que les puedo decir. No sé si está comprobado el juego totalmente, pero para mí es un mito. Engañar al espejo. Este juego es parte de una leyenda, como todos estos juegos. Trata de engañar al espejo. ¿Cómo? Pon un espejo en frente de un lugar donde puedas dormir. Si ya tienes uno en frente de tu cama, mejor. Acuéstate en tu cama frente al espejo, con la luz apagada y una vela encendida, levanta la mano con 4 dedos. Lo que vas a ver es tu reflejo, pero solo con 3 dedos levantados. Si es así, prepárate porque el juego ha comenzado. Muy bien, ahora puedes hablar con un espíritu. Asegúrate de no darle la espalda al espejo. Haz las preguntas que necesites y escucharás las respuestas. Una vez que hayas saciado tu curiosidad, despídete cordialmente del espíritu e intenta dormir. La leyenda de donde parte este juego dice que un niño de 12 años lo jugó y le dio la espalda. No lo encontraba ni lo buscaron en todos lados. Más tarde su hermano encontró el espejo con 3 grietas en un lugar donde no se habían fijado y con sangre escrito. No lo intentes tú también. El hombre de la medianoche. Dentro del mundo de lo paranormal existen juegos y rituales que, según muchos que los han practicado, nos ponen en contacto con espíritus y nos hacen tener experiencias sobrenaturales. El siguiente es un ritual macabro y todas las personas que lo han realizado dicen que es muy perturbador y sumamente peligroso por lo que recomiendan no practicarlo jamás. En un principio, este ritual se usaba principalmente como un castigo hacia aquellos que han roto las leyes y reglas de la religión pagana en cuestión. Aun cuando se ocupa como una táctica por medio del miedo para no desobedecer a los dioses, hay una leve posibilidad de muerte para aquellos que jueguen con el hombre de la medianoche y hay aún más posibilidad de tener un trauma mental permanente. Es conocido como uno de los rituales paranormales más peligrosos que existen y los hechos que se pueden llegar a presenciar pueden llevar a la locura. Si decides practicarlo, lo harás bajo tu absoluta responsabilidad. Debes estar solo en casa y ya entrada la noche. Tendrás que escribir en un trozo de papel tu nombre y tus apellidos. Deberás pincharte en un dedo y dejar que una gota de sangre caiga en el trozo de papel. Cuando la gota de sangre se haya secado, colocarás el papel en frente de la puerta principal de la casa y a continuación, encima del papel deberás colocar una vela. La casa tiene que estar en absoluta oscuridad. Cuando ya te encuentres a oscuras, encenderás la vela y al igual que los objetos, deberás permanecer de pie en frente de la puerta. Durante la llegada de la medianoche, golpearás con la mano la puerta 22 veces. Se deberá terminar para cuando el reloj marque la 00-01. A continuación soplarás la vela, abrirás la puerta, volverás a cerrarla y encenderás la vela. Con ese ritual habrás invitado a tu casa al hombre de la medianoche. Caminarás por tu casa solo guiándote por la luz de la vela, el espectro ya estará en tu casa e intentará atraparte, pero la luz de la vela te protege. Si la vela se apaga solo tendrás 10 segundos para volverla a encender. Si la amenaza se torna muy grande, deberás hacer un círculo de sal y permanecer dentro de él con la vela, si dicho círculo se llegase a romper, el espectro atacará. El juego terminará a las 3.33. Si logras sobrevivir hasta esa hora, habrás conseguido burlar al hombre de la medianoche. ¡Suscríbete al canal!